Amén. ¿Cómo están queridos? Qué bueno volver a encontrarnos hoy día domingo. Como bien lo decíamos en el momento del dar, hoy día estamos de aniversario con mi esposita. Cumplimos 34 años de matrimonio, muy contentos, muy emocionados, muy alegres por todo lo que significa poder vivir juntos ambos por 34 años. Ha sido lindo, lindo, lindo. Y yo le pido al Señor que le dé paciencia a mi esposita para que me soporte a mí y me dé paciencia a mí para que la soporte a ella. Así que estamos en justo equilibrio. Estoy muy contento. Creo que lo que Dios nos mandó a hacer a través de este tema constituyente es algo que vino de su corazón. Hemos visitado gran parte de este distrito. Nos quedan como 3 o 4 comunas de 18 comunas. Y hasta la fecha hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. Con los pastores ya hemos acuñado algo que Pablo siempre decía cada vez que iba a una ciudad, el apóstol Pablo, que cada vez que iba a una ciudad y lo recibían, él decía, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que esto es una obra de Dios. Y hemos visitado tantas comunas. Y en cada comuna, los pastores, las iglesias, las comunidades nos dan testimonio que esto viene de Dios. Con David Zambrano, Patricio Monte y Ricardo Jovel, que somos el equipo que andamos por todas partes, hemos llegado a la siguiente conclusión. Que aunque tenemos la profunda convicción que Dios va a hacer un milagro el 10 y 11 de abril y abrazamos esta posibilidad de ser un constituyente, también tenemos la profunda convicción que el fruto de esto va a ser la unidad de la iglesia en este distrito. Un apoyo transversal, un apoyo impresionante por parte de los pastores. Entonces, creo con absoluta certeza que esto que comenzó como una idea, como algo que podía ser y que finalmente fue confirmado por el Señor de distintas maneras y con distintos milagros y con muchas palabras que el Señor me dio la palabra, hemos llegado a la conclusión que si estamos en esa convención constituyente, bien, gloria a Dios. Y si no, habemos trabajado la unidad como nunca antes, yo creo, en la historia, al menos en mi vida personal y en la historia de esta ciudad de Puerto Mundo. Y bueno, yo estoy muy contento porque la palabra que enseñó Carlos el domingo pasado, que la importancia de dejar un legado espiritual sobre nuestras generaciones, fue tremenda la palabra. Yo lo disfruté mucho, terminé muy emocionado, muy contento, porque a veces uno hace cosas y gracias al Señor no hemos sido de aquellos con Verónica que no hemos creído el cuento y no hemos atribuido a nosotros el éxito de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Danilo con Calditos, que son los hijos míos desde que partimos en la viña, cuentan su testimonio de cómo hemos influenciado sus vidas, entonces decimos, Señor, qué tremendo, gracias, porque no has permitido participar con ellos. Entonces, cuando Carlos cita el ejemplo y varias cosas que citó el domingo, hablando sobre la paternidad, hablando sobre la importancia que la paternidad deja, un legado sobre los hijos, me bendijo mucho. Sabes que nosotros hemos dejado un legado sobre muchos de esta casa, muchos de ustedes, muchos de los que han llegado en el último tiempo, muchos de los que llevan años con nosotros, como Aratita, muchos de ustedes que han sido fieles en sus diemos y ofrendas, y le doy gracias al Señor porque ese respaldo del legado sobre nuestras vidas con Verónica, siendo un matrimonio por 34 años, donde hemos caminado en santidad, donde hemos caminado en ser honestos, íntegros, donde hemos manejado las finanzas de esta casa de una manera correcta. Y ahí tenemos testimonio de quienes llevan nuestra contabilidad. Muchas veces nos han dicho nuestros contadores que realmente es excepcional el trabajo que hacemos acá. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque ese legado es una transferencia espiritual. El cuidado sobre nuestros hijos es una transferencia espiritual sobre los hijos de esta casa. La administración de nuestro dinero es un legado espiritual sobre la iglesia y por qué Dios nos ha dado tanto. Estos 34 años han sido 34 años de vivir una paternidad y una maternidad dirigida por Dios. Así que quería tomarme estos minutos más que nada para mencionarles esto. El miércoles tuvimos a Carmencita en una conversación con Verónica en una entrevista hablando sobre la escuela bíblica. Carmencita ha llevado adelante como una directora de la escuela bíblica infantil el trabajo con niños. Todos los domingos, desde las 10 de la mañana, incluso a veces antes, los días sábados, hay trabajo con niños. Y a pesar de la pandemia, hemos aprovechado las herramientas para estar con los niños. Eso me bendijo mucho, escuchar el testimonio o ver el testimonio de Carmencita, porque yo lo vi antes que usted. Me bendijo mucho. Y me bendijo porque yo aprecio que hemos tomado con seriedad lo que es el reino de Dios. Hemos tomado con seriedad extender el reino de Dios. No solamente en materias sociales, en el pastoreo y cuidado de esta iglesia. Estamos con todos los discipulados funcionando. Estamos con todas las redes funcionando. No hemos hecho grandes actividades porque la pandemia lo imposibilita. Pero sí hemos caminado como iglesia. Entonces, cuando yo veo a los niños todos los domingos en sus clases, las tías trabajando y haciendo un montón de cosas para ellos, yo veo que hemos sido cuidadosos y muy responsables. También pienso que cada domingo y cada miércoles hay una palabra del Señor. Ahí también hay un ejemplo de paternidad y de autoridad espiritual. Ahí también vemos un compromiso de querer bendecir tu vida y bendecir la iglesia. Y toda esta introducción, más que nada para decirte que yo no he descuidado mi labor pastoral. Ahí tú tienes todos los días, muchas veces a las seis y cuarto de la mañana, cuando le envío las reflexiones y hemos trabajado con la iglesia, hemos cuidado la iglesia, hemos orado por la iglesia. Así que este proceso constituyente no me ha sacado del llamado ni me ha distraído en mi primera prioridad, que es la iglesia. Aún así, hemos trabajado cualquier cantidad para llevar adelante este encargo del corazón de Dios de poder llegar a esa convención constituyente y ser la sal y la luz que nuestro país necesita en la próxima constitución. Así que, queridos, he hecho toda esa introducción para decirles que la palabra de Carlos fue impresionantemente buena. Y quiero tomar por título para hoy día el texto que tú tienes en tu pantalla. La paternidad de Dios tiene que ver con aprender de nuestro pasado para conquistar nuestro futuro. Carlos ocupó varios textos bíblicos que yo también los volví a ocupar. El primero, que está en Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 y 2. Carlos nos enseñó lo siguiente, y la palabra dice así. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que las pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Este texto que Carlos ocupó, sin duda alguna, que es un texto que Dios le revela a Moisés y Moisés se lo revela a la nación. Esto pasa después de que hay toda una historia detrás, después de que hay muchos años, 400 años de cautiverio. Esto pasa después de que José es vendido como esclavo y llega a ser el segundo en el faraón y él lleva a toda la nación de Israel y ahí están por muchos años y prosperan y son bendecidos y sus cultivos se multiplicaron, sus animales se multiplicaron y Dios los bendijo. Pero pasó algo entre medio, sin embargo, ese algo que pasó entre medio lo quiero comentar al final. Lo que me quiero quedar es que después de que hay una historia detrás, después de que hay situaciones que ocurrieron sobre la nación de Israel, Dios levantó a Moisés y levanta a Moisés para llevarlo a esta instancia, a enseñarle al pueblo los mandamientos y preceptos y normas y les habla al pueblo diciendo que son cosas que Dios estableció para ponerlas en práctica. ¿Y para qué? Para tomar la tierra que él le había decidido dar a sus padres y también para que les enseñara a los hijos y a los hijos de sus hijos el abrazar cada norma, cada precepto y cada palabra. Todo eso nace o continúa después de toda una historia muy larga de la nación de Israel. ¿Qué dice con este texto? Que debemos abrazar sus normas y preceptos que nos ha enseñado, haciéndolo contextual con nosotros. Este texto habla de que esas normas y preceptos debemos ponerlas en práctica, que debemos confiar en su palabra y que debemos tomar la tierra que nos dio. Se lo dice Israel y también nos habla a nosotros. Para que nuestros hijos y nuestros nietos, dice, honren al Señor nuestro Dios. Y dice además, para que disfrutes tu futuro y goces de larga vida. Estamos hablando, mis queridos, de esto que Dios hace con la vida de Moisés y cómo lo pone como un líder para atraerse a la nación, recordar los preceptos, las instrucciones, la historia como fue, para que no se olviden y para que tomen la tierra que Dios le dio. ¿Y por qué he ocupado este texto? Porque yo pienso que Dios nos dio una tierra, Dios nos dio una nación, Dios nos sembró en Chile, Dios nos siembra con un propósito, para caminar hacia el cumplimiento del propósito de Dios para estos tiempos. Nos da hijos a quienes muy bien Carlos enseñaba, de que debemos instruirles en la palabra y recordarla y grabarla, e insistir en tomarla, porque a pesar de que esta nación, antes de que llegara a esta instancia y habían cometido un error enorme, que lo vamos a mencionar al final, sin embargo fue una nación que se alineó con el corazón de Dios, cumplieron el compromiso con Moisés y Dios los llevó a la tierra prometida. El segundo texto que Carlos mencionó está en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7, y dice así el texto, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, inculcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, interesantemente porque yo creo que de la misma manera como Carlos baja la señal y lo contextualiza, yo pienso que es algo que nosotros debemos mantenerlo y conservarlo tal cual lo dice la Escritura. Moisés habla y le dice, tienen que amar al Señor. Dice, aprendan a amar al Señor con todo su ser, enseñando a tus hijos la palabra. Y les dice también, grábense la palabra de Dios, grábense la palabra, grábense la palabra. Un poco lo que Carlitos nos contaba de que oraba con la josecita todos los días, y yo sé que también lo hacen mis hijos y lo hacen todos los que aprendieron ese ejercicio espiritual. Y grábate, dice, graben en el corazón estas palabras. Y también les dice, inculcaselas continuamente a los hijos, queridos, incúlcale las palabras a tus hijos. Queridos, Dios nos siembra en una nación, Dios nos pone a vivir en este país, y nos pone como sal de la tierra y como luz del mundo. Nos invita a participar con Él en el cumplimiento de su propósito para esta tierra. No para la tierra que pasó, no para los años que vienen, sino que para esta tierra, para este tiempo y para estas circunstancias. Entonces, hoy más que nunca, nosotros debiéramos hacer lo que le enseñó Moisés a Israel, inculcarle a nuestros hijos la palabra y que se la graben en su mente, y que las repitan, y que las pongan en su cuello, y que anden con ellas para todos lados. Porque hoy día necesitamos tomar esta enseñanza de Moisés sobre Israel como la enseñanza de Dios nuestro Padre con nosotros para estos tiempos y para tomar nuestra tierra. Le decía, repítanla en la casa, esta palabra, la instrucción, lo que el Señor estableció, sus preceptos, su palabra, su mensaje. Repítanlo en la casa, en el camino, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Y les dice, ¿por qué? Porque Dios quiere que cada uno de ellos, así como el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida, les dice, porque van a tener un futuro bendecido. Van a tener un futuro bendecido. Mis queridos, yo pienso que lo que enseñó Carlos el domingo para mí tuvo mucho sentido, le dio forma a muchas de las cosas que estoy haciendo hoy día en este tema constituyente. Muy estresado, muy angustiado de repente por muchas cosas haciendo, pero yo entiendo que Dios grabó cosas en mi corazón y en mi vida y me obligó a aprenderme de memoria textos bíblicos para un momento como este, para un momento como el de sus hijos, cuando Dios traiga sobre ellas la claridad de lo que Él va a demandar de ellos en el propósito, en el cumplimiento de sus vidas, graben sobre el corazón de sus hijos la palabra, incúlquensela, recuérdensela en la mañana, en la tarde, al dormir, al acostar, porque esa palabra conectará a tus hijos como conectó a la nación de Israel con su propósito, como conectó mi vida con su propósito. Interesante, Dios sueña con nuestro futuro, nos enseña de nuestro pasado. El texto siguiente que quiero leer es Deuteronomio 6, verso 20 al 23, que fue el tercer texto que Carlos leyó. Dice así, En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás, En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza ante nuestros enemigos, hasta en nuestros propios ojos. El Señor realizó grandes proezas y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Con este texto, lo que está haciendo Moisés es conectando a la nación de Israel con lo que Dios hizo en el pasado, de cómo Dios lo hizo, de cómo Dios los rescata, de cómo Dios los salva, cómo Dios los saca de la esclavitud, cómo Dios demuestra con prodigios y milagros que había un propósito, pero el propósito es conectarlos con su futuro. Les dice al final del párrafo, Dios nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Mis queridos, Dios nos lleva a indagar en su palabra, en su mejilla, en su palabra, para conectar nuestra vida con los sucesos que han pasado en el pasado y pero para conectarnos con nuestro futuro, para conectarnos con el propósito de Dios para nuestro futuro. Y si nosotros hoy día abortamos nuestro futuro, estamos haciendo abortar el futuro de nuestras familias, de nuestra ciudad, el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestro país. Dice así la Escritura, en el futuro, en el futuro cuando tu hijo te pregunte qué significan estas cosas, tú le dirás, Dios nos sacó con gran despliegue de poder. ¿Para qué? Para conectarte con el propósito de Dios, para conectarte con lo que Dios quería hacer contigo. Dios sueña con nuestro futuro, nos recuerda nuestro pasado, para mostrarnos cómo nos rescató del pasado, nos hace rescatar, nos hace recordar los detalles del rescate. ¿Cuántas veces tú y yo te has puesto a recordar cómo Dios te libró, cómo Dios te salvó, cómo Dios te rescató? Nos recuerda que fuimos testigos de su salvación y nos conecta con nuestro futuro. Nos sacó de allá para ir a la tierra de la promesa. Dios nos sacó de un riesgo enorme para conectarnos con la promesa. Pero la gran pregunta es ¿qué había pasado antes para confrontar a una nación como Moisés lo hizo en estos párrafos que le leí y confrontarlos tan claramente y llevarlos a un nuevo tiempo? ¿Cómo llegaron a ese momento histórico para Israel de tomar la tierra que Dios había decidido darles? ¿Por qué Dios lleva a profundizar la importancia de la palabra? ¿Por qué Dios lleva a profundizar la importancia de grabarse la palabra? ¿De colgarla en el cuello? ¿De inculcarla a los niños? ¿De recordarla a la mañana, a la tarde y a la noche? ¿Por qué Dios usa a Moisés para recordarles cómo fue el rescate? ¿Con gran poder? ¿Cómo afligió a la familia de Faraón? ¿Cómo Dios hizo milagros para llevarlos a conectarlos con la tierra prometida? ¿Qué había ocurrido con Israel? Póngame atención. ¿Qué había ocurrido con Israel para que Dios reforzara en el corazón de la nación a través de Moisés la importancia de no olvidar lo que había hecho? ¿Qué fue lo que provocó que Moisés fuera usado por Dios de tal manera para traer sobre la nación de Israel la claridad de cómo Dios lo rescató y hacia dónde Dios quería enviarlo? dice la palabra del Señor Hechos, capítulo 1, verso 6 al 14 y aquí nos vamos al pasado al comienzo de cómo llega Israel a Egipto murieron José y sus hermanos y toda aquella generación sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado que se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos el país se fue llenando de ellos pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros vamos a tener que manejarlos con mucha obstucia de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos nos combatirán y se irán del país verso 11 de Exo 1 fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas les impusieron trabajos forzados tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramses verso 12 al 14 pero cuando pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad les amargaban la vida escuche bien obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban los egipcios los trataban con crueldad estamos hablando mis queridos que en el tiempo que José murió pasaron años y la nación de Israel se multiplicó al punto que cambió también el faraón y el nuevo faraón vio en ellos una amenaza y vio como se multiplicaban de tal manera que llegó a tener temor que si se organizaban y atacaban los podían vencer entonces ellos deciden ponerle cargas pesadas al pueblo de Israel entonces deciden ponerle la carga de tener que ir a buscar la paja y también el barro para hacer ladrillos les ponen una carga emocional los comienzan a oprimir los comienzan a intimidar los comienzan a rodear llenos de cargas ¿para qué? para que no sigan creciendo estamos mis queridos frente a la historia de un pueblo que todos conocemos y con quienes Dios quiso manifestarse son llevados a Egipto por José para evitar que mueran de hambre en el tiempo fueron prosperados y bendecidos pasados los años se comieron comenzaron a multiplicarse hasta llegar a ser un pueblo muy poderoso en número tanto que se transformaron en una amenaza al régimen político comienzan a oprimirlos y los obligan a trabajar desmediatamente en la fabricación de ladrillos tanto que para mantenerlos bajo control les impusieron trabajos pesados los marginaron de todo nivel de gobierno y los mantuvieron marginados y relegados a una expresión de gente de segunda categoría en ese contexto Dios levanta a Moisés el mismo Moisés que en el principio de la predica les daba instrucciones de cómo tenían que tomar la tierra prometida todos conocemos la historia Dios levanta a Moisés para liberarlos de Egipto luego que con mano poderosa manifiesta su poder las plagas vienen y demuestran que el Dios en quien ha creído Moisés es un Dios soberano deja en evidencia que son un pueblo escogido por Dios ocurre el mayor de los milagros el mar se abre por la mitad y toda la nación más de un millón de personas pasa en seco rumbo a la tierra prometida luego animados por el milagro de abrir el mar y los milagros que habían ocurrido en Egipto para ser liberados comienzan a caminar en dirección a la tierra prometida y deja atrás toda una historia de maltrato de discriminación de amargura de atropellos de violencia y de vivir en esclavitud interesante porque ahora yo quiero conectar porque Moisés años después les enseña la palabra y les inculca que deben repetir la palabra y que deben imprimir en los hijos la enseñanza para ir y tomar la tierra prometida ¿qué pasa? si hay tal despliegue de poder ¿no es cierto? con Moisés sacándolo de Egipto de la esclavitud ¿qué fue lo que hace que una nación tenga que vagar 40 años en el desierto para que una nueva generación tome las promesas y el encargo de Dios? dice así la escritura Éxodo capítulo 16 versos 2 y 3 allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón diciendo ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? les decían los israelitas allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿cómo quisiéramos habernos quedado en Egipto? aunque había una promesa de Dios sobre un un futuro bendecido aunque había una promesa de Dios sobre una tierra prometida ellos anhelaban volver a Egipto murmuraron murmuraron con Moisés de Moisés y al murmurar de Moisés abortaron su futuro todos conocemos la historia una generación completa debió quedar tendida en el desierto porque anhelaron seguir siendo ladrilleros en vez de ser conquistadores porque anhelaron las ollas llenas de carne bajo la esclavitud porque anhelaron su vida pasada llena de discriminación de atopello de maldad de infringirles golpes para trabajar cuando Dios quería conectarlos con su futuro ellos se habían acostumbrado a construir ladrillos ellos no querían tomar la tierra prometida ellos querían la comodidad de Egipto aunque eran esclavos ellos preferían ser ladrilleros en vez de conquistadores por eso que Moisés antes de tomar la tierra prometida y después de que toda una generación que atendía en el desierto toma los textos que leímos al principio y les dice no podemos volver a cometer el mismo error incúlcale a los niños la palabra que se la graben en su mente y recuérdales como Dios los sacó de Egipto y como los llevó en este proceso para que tomen la tierra prometida y yo a veces pienso que no hay mucha diferencia con lo que hoy día estamos viviendo porque hoy día por primera vez quizás vemos que por primera vez en la historia la iglesia está amenazada por primera vez en la historia la iglesia está con una amenaza inminente yo tuve una reunión con el arzobispo de Puerto Montt el padre Fernando Barros de un par de horas conversando de la preocupación que existe hoy a nivel de 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 la iglesia del mundo religioso pero muchas veces nosotros preferimos ser ladrilleros quedarnos con el con lo bueno del tiempo pasado y abortamos nuestro futuro cuando Dios quiere que tomemos nuestra tierra prometida cuando Dios quiere que echemos mano a las herramientas que Dios nos dio y derribemos nuestros gigantes y vayamos y abramos el mar rojo y pasemos en seco y traigamos la manifestación del reino de Dios a este tiempo los israelitas habían abortado su futuro porque anhelaron más su pasado ellos preferieron seguir siendo ladrilleros que conquistadores los israelitas debían haber cambiado su manera de pensar de ladrillero a conquistador ellos eran esclavos de su pasado pudiendo ser conquistadores el pueblo israel consciente de un Dios todopoderoso que los había sacado a la libertad preferían ser esclavos y volver a ser ladrilleros ellos tenían una mentalidad de gente que no soñaba con su futuro Dios le había promovido a un nivel mayor de influencia ellos no querían ser conquistadores ellos querían seguir siendo ladrilleros habían sido llamados del cautiverio y de la esclavitud a la conquista y al alcance de sus sueños pero ellos querían seguir siendo ladrilleros ellos habían experimentado el poder de Dios pero querían seguir viviendo en la frustración en la amargura en la depresión en la tristeza en la mediocridad de una vida sin la presencia de Dios su mentalidad póngame atención su mentalidad estaba transformando una prueba que era un recorrido de 11 días se transformó en una prueba que duró 40 años hasta que nadie de esa generación que murmuró que anheló más las carnes las ollas llenas de carne en Egipto que anheló ser ladrillero esa generación quedó tendida en el desierto porque Dios lo único que hace es hacer todos los recursos y girar a nuestro alrededor para que tú y yo alcancemos nuestro futuro bendecido a pesar de las dificultades del tiempo presente hay dos opciones para mirar la vida o somos conquistadores o somos ladrilleros o nos conectamos con el propósito de Dios y el anhelo del corazón de Dios de cumplir su anhelo con nosotros con nuestros hijos y con nuestros nietos o seguimos siendo esclavos del temor esclavos del pasado esclavos de aquello que nos desconectó del propósito de Dios estamos viviendo un tiempo histórico en la iglesia hoy la unidad de la iglesia se ve como nunca antes hoy la unidad de la iglesia bajo una profunda amenaza se ve unida y cohesionada porque porque no nos quedamos con los triunfos del pasado sino que nosotros queremos conectarnos con el futuro bendecido que Dios preparó para nosotros es probable que quizás esta pelea esta guerra no debiera darla yo quizás hubiese sido cómodo no asumir el reto de ir en esta convención constituyente y quedarme aquí tranquilo esperando que otros construyan el marco jurídico sobre lo cual Chile va a tener que caminar los próximos 40 o 50 años y es probable que si no habemos nadie de nosotros en esa convención entonces habremos abortado nuestro futuro porque nos gustó más ser ladrillero nos gustó más como vivíamos tranquilo ahí tranquilo sin política sin fotos sin amenazas sin malos whatsapp sin conversaciones obscenas en facebook es probable que nosotros yo porque leí todo el texto primero de carlos porque era como reforzar lo que dios había hablado hacia una nación que estaba tomando la tierra prometida pero hubo algo que los detuvo por 40 años en el desierto y fue que ellos no entendieron que dios los había llevado a vivir un tiempo duro pero para alcanzar el propósito ellos prefirieron seguir viviendo como vivían antes sin desafíos ellos decidieron no ser conquistadores los conquistadores tienen mentalidad de reino los conquistadores le creen a dios los conquistadores saben que cuando el señor venga vendrá con gloria y con poder pero mientras no sea así misa yo debo ser sal y la luz para que alumbrar el camino de los justos y que todas las personas vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos los conquistadores tienen mentalidad de reino los conquistadores son visionarios claro está mal la cosa se ve complicada por la pandemia la economía pero un visionario ve más allá un visionario no se queda con la circunstancia un visionario se levanta por sobre la circunstancia y mira el futuro bendecido que dios ha prometido sobre él y sobre sus hijos los conquistadores son arriesgados hacen cosas que otros no quieren hacer corren el riesgo corren la milla extra van más allá ponen en riesgo esto yo he pensado tanto en la iglesia por todo lo que estoy haciendo y de repente me da tristeza porque hay algunos hermanos que yo entiendo que está bien que no comprendan esto ni quieran tomarlo pero quizás quizás están orando y eso sería bueno pero hay que arriesgarse y el que no se arriesga no cruza el río hay que atreverse a hacer cosas que nunca nadie ha hecho para llegar a ver cosas que nunca nadie ha visto los conquistadores son automotivados automotivados se motivan a sí mismos porque a veces a veces el aplauso no existe a veces las luces apagan y se van las multitudes y quedan solos y se tienen que motivar porque hay un futuro bendecido para mí para mis hijos para mis nietos y para mis finietos y ese futuro bendecido quizás tiene mucho que ver con esa nueva constitución los conquistadores tienen una actitud de conquista Dios anhela que conquistemos nuestro propio futuro Él anhela que nuestra actitud y nuestro corazón sean de conquistadores de nuestra casa conquistadores de nuestra familia y conquistadores de nuestra tierra el último texto y termino Romanos 15 4 que Carlos también lo ocupó de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza repito de hecho todo lo que se escribió en el pasado todo lo que se dio en el pasado se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos para enseñarnos para enseñarnos no para deprimirnos no para bajar la guardia no para decir no, no tiene nada que ver conmigo no para decir no, ese no es mi problema ese no es mi tema no es para eso es para enseñarnos que así como Dios levantó un José un Esther una Nehemias un Nehemias un Daniel así como Dios levantó a David así como Dios usó a Moisés también lo puede hacer con nosotros de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por lo que Dios hizo en el pasado alentado por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza amados quiero invitarte a caminar conmigo en esta carrera que termina el 8 de abril quedan 3 semanas y necesito apoyo de la iglesia o somos conquistadores o somos ladrilleros el ladrillero abortó su futuro el conquistador lo tomó y bendijo en él a sus hijos a sus nietos y a sus bisnietos que el Señor nos bendiga Padre gracias te damos por esta tarde por esta mañana y por esta palabra oramos Señor para que comprendamos que todo lo que podamos hacer de aquí en adelante tiene que ver con alcanzar nuestro futuro bendecido tiene que ver con tomar la tierra que otros no quieren tomar tiene que ver con correr la carrera que otros no quieren correr tiene que ver con correr la milla esta para bendecir nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos y la vida de nuestros bisnietos Señor ayúdanos a comprender que fuimos llamados para ser conquistadores Señor ayúdanos para abortar ese pensamiento perverso de querer seguir siendo un ladrillero ayúdanos a ser conquistadores en el nombre de Jesús amén amén por lo que adiós a ser amén amén no